Seguimos con más información y en estos momentos hay un bloqueo de ciclistas en Insurgentes y San Cosme. Marco Antonio Sánchez nos tiene todos los detalles. Adelante Marco, buenas tardes. Gracias Iván, amigos de Foro TV. Pues efectivamente una movilización que lleva ya cerca de cuatro horas que ha provocado estragos en la circulación vehicular debido al cierre en sus dos direcciones de esta importante vialidad, la más larga de la Ciudad de México, Avenida de los Insurgentes, al cruce con Rivera de San Cosme. Y bueno, como es bien sabido, hemos tenido protestas frecuentes por parte de agrupaciones ciclistas en demanda de que el joven que fue atropellado lamentablemente el pasado fin de semana, debido a las lesiones, lamentablemente perdió la Secretaría de Transportes y Vialidad, que se haga cargo precisamente de gastos que se ha trasladado justamente esta persona, este joven, hacia un nosocomio particular. Y bueno, han rechazado el ofertamiento que se le hace a la familia económico para poder resarcir las lesiones que tiene este joven. Así que, pues difícil la situación. De momento no hay un acuerdo y continúa, reiteramos, el bloqueo en ambos sentidos, al igual que sobre la avenida Rivera de San Cosme, que también presenta un radio de afectación bastante severo, sobre todo para quien procede de la zona de circuito interior y avanza hacia la zona centro de la ciudad. Muy bien, Marco. Pues te agradezco mucho este reporte. Estaremos muy al pendiente para ver a qué hora ya se retira este bloqueo. Muchas gracias. Buenas tardes.